Música 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 Ay un balón Música 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Discansa! ¡Míralo! ¡Míralo! Bueno, Inar, hostia. ¡Hombre, Juan Sotter! ¡Cómo es, Juan! ¡Hombre, Juan Sotter! ¡Ven! 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 ¡Buena tara! ¡Buena tara! Puto amor ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Oh, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Au, uh! ¡Es que no hay! ¡Oh! ¡Bueno ahí, ¡yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bua! ¡Ah! ¡Bua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! 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 ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va, Ibai, va! ¡Va, Ibai, va! ¡Va, Ibai, va! ¡Va, Ibai, va! ¡Va, Ibai, va, Ibai! ¡Va, Ibai, va! 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 ¡Va, Ibai!